Ante la crisis que vive el Congreso Nacional, ya casi son tres meses de parálisis legislativa, ACJ ha propuesto o ha exhortado que la comunidad internacional debe intervenir en esta problemática. ¿Qué piensa usted? Si no tenemos esa solución dentro del ámbito doméstico, crea lo que como ACJ, como también los diputados en oposición dentro del Congreso Nacional, han solicitado la intervención sana, ¿verdad?, de lo que es la OEA como también Naciones Unidas. Ya lo ha hecho OEA cuando estuvo la MASI, ¿verdad?, que no se tomó como injerencismo de una manera directa porque si ya se le había pedido ayuda de una manera anticipada y ya se le había pedido también la ayuda para la intervención por medio de la CISIC aquí en Honduras, no veo cuál sería el problema de que en este caso, ¿verdad?, pueda interponer sus buenos oficios estos entes internacionales que para eso son, para ya hacer el llamamiento a la paz, a la orden, a la cordura de los estados asociados y que en este sentido pues vendría a apaciguar en este momento los ánimos caldeados que está viviendo Honduras. Este gobierno específicamente en el Congreso Nacional se ha caracterizado por tratar de imponer su agenda y no buscar soluciones democráticas. En ese sentido, creo usted que estarían abiertos el actual gobierno a que la comunidad internacional podría inmiscuirse en este asunto. Es que el problema es la génesis, cómo nace lo que es la Junta Directiva del Congreso Nacional. Se asaltó lo que eran los bajos del Congreso Nacional, no se dejaron pasar lo que eran los diputados y con 44 diputados eligieron una Junta Directiva. Desde ahí nace, hay una génesis que en realidad, como decimos los abogados o los penalistas, ahí nace el árbol envenenado y por ende todo lo que salga y los frutos que dé ese árbol van a ser envenenados. ¿Qué es lo que pasa? De ahí vino una amnistía que también vino a lacerar la justicia en Honduras, de ahí vino el nombramiento de lo que es un procurador que no llenaba los requisitos y así de una manera grande se ha puesto en manifiesto los errores que ha tenido en este sentido el gobierno como tal. Es por eso también que no se entra a lo que es la cuenta del Milenium, porque mira en realidad, en este caso los países cooperantes, más que todo Estados Unidos, que no llenan los requisitos mínimos de 10 o de 20, solo llenábamos 8, no llegamos ni a un 50% y no se tenía en este caso esa mínima capacidad para poder lograr eso. Todo esto son situaciones, medidores que no van más allá de dejar a Honduras una vez más aplazado. Yo creo que Honduras como tal tiene derecho a reivindicarse, el gobierno del presidente Castro tiene ese deber y obligación de hacerlo, sin embargo, al tener los mismos actores, al estar con las mismas personas, con los mismos funcionarios, vamos a tener los mismos resultados. Abogado, usted como miembro del bloque de oposición ciudadana comparte lo que ha indicado exfuncionario del Partido Nacional que las últimas acciones hechas por esas autoridades internas del Ministerio Público son parte de una persecución política. Mire, yo me voy a referir a esto de una manera bien sincera. Toda aquella persona que ha lacerado la ley, que ha lacerado en este caso todo aquello que era de beneficio a la ciudadanía hondureña, tiene que pagar, hombre, mire, siempre dentro del marco de la ley, siempre respetándose el debido proceso, pero que no se vayan a escudar tampoco a hacer en este caso una justicia selectiva. Tantos actos de corrupción se hizo o hicieron dentro del gobierno nacionalista hace 12 años, como hace también anteriormente en el gobierno del Poder Ciudadano, tres años y medio, los seis meses de Mechilete y Bahín y por qué no decir el gobierno actual. Zarpazo sería, ¿verdad?, que se investigara en este momento el gramillazo, qué pasó con esa grama que es más cara que el Santiago Bernabéu y que en este sentido no llena los requisitos condicionales de tecnicismo con respecto a la aplicación de la misma. Sin embargo, ¿verdad?, eso sí se esconde y en este sentido debería darse la persecución pertinente y así de esta manera hacer una justicia equilátera. Gracias.